Hola amigos, os traigo... bueno, no es un gameplay, es información sobre The Annation, ¿vale? Y solo os vengo a decir que para todos aquellos que tengáis el juego, ¿vale? Que os apuntéis al juego y eso, ahora os explico de lo que va, ¿vale? Ahí voy, venga. Vamos allá. Tengo que decir que en el juego, ¿vale? Hay clasificaciones y tenemos unas clasificaciones por países, ¿ok? Vamos allá. ¿Veis? ¿Veis? Tenéis clasificaciones de un jugador, clasificaciones de cooperativo local, de cooperativo online y clasificaciones de países. Le damos. Bueno, aquí tenemos las clasificaciones, ¿vale? De zombies. ¿Veis? Ahí ponen zombies eliminados y son los zombies que cada país mata, ¿vale? Y España está en noveno lugar. Hace poco estábamos en el quinto y el octavo, ¿vale? Y decir que os apuntéis al juego que necesitamos a gente que juegue y que mate zombies y que vayan subiendo y vayamos subiendo hasta la posición uno si ponemos, ¿vale? Bueno, os comentaré las posiciones de todos los países que hay, ¿vale? Creo que son cuarenta y pico o así. Y vamos, vamos allá, mira. Bueno, en primera posición tenemos a Luxemburgo, ¿vale? Muy raro. Es muy raro que esté la primera. En segunda posición tenemos a Polonia. Tercera Alemania. Cuarta Rusia. Quinta Australia. Sexta México. Séptima México. Octava Francia. ¿Qué nos ha pasado en la clasificación? Noveno España. Décimo Canadá. Seguimos. En la oncena tenemos Brasil. Brasil, perdón. En doce Japón. Trece Australia. Catorce Suecia. Quince Grecia. Deciséis Italia. Decisiete Reino Unido. Seguimos. Irlanda. En la deciocho. Diecinueve Finlandia. Veinte Países Bajos. Veintiuno Estados Unidos. En la veintidós tenemos a Suiza. En la veintitrés Turcía. Portugal en la veinticuatro. Veinticinco Oman. Veintiséis Hong Kong. En la veintisiete tenemos a Paría del Sur. En la veintiocho tenemos a República Checa. En la veintinueve. Desconocido. País desconocido. No entiendo muy bien esto. Pero bueno. Y hace tiempo. Bastante tiempo que aparece. Este país desconocido en el juego. Seguimos. En la treinta tenemos a Dinamarca. En la treinta y uno a Nueva Zelanda. En la treinta y dos tenemos a Nueva. Treinta y tres para Hungría. Treinta y cuatro para Arabia Saudí. Treinta y cinco para Argentina. Están los argentinos. Están los treinta y cinco. Treinta y seis para Colombia. Y seguimos. Treinta y siete Sudáfrica. Treinta y ocho Chile. Treinta y nueve Emiratos de Estados Unidos. Cuarenta, perdón, Croacia. Cuarenta y uno Singapur. En la cuarenta y dos tenemos a Malasia. Cuarenta y tres Bulgaria. Cuarenta y cuatro Islandia. Cuarenta y cinco Erdogania. Cuarenta y seis Yugoslavia. Cuarenta y cuatro Islael. Cuarenta y siete Perú. Cuarenta y ocho Israel. Cuarenta y nueve Romania. Cincuenta Libano. Cincuenta y uno Kuwait. Cincuenta y dos Indias. Cincuenta y tres Qatar. Cincuenta y cuatro Chipre. En la cincuenta y cinco Manca. En la cincuenta y seis Bahrein. Vale, cincuenta y seis. Vale, hay cincuenta y seis países. Vamos para arriba. Vamos a la posición de España. Para arriba. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Aquí estamos. España. Ok. España, vamos allá. Tenemos a... Buf. Ocho... Ochocientos y cuatro mil trescientos veintiuno. Sete mil quinientos y cincuenta y cinco Zombies eliminados. Vale, os digo que os apuntéis. Os bajéis este juego. Si lo tenéis. Vale mucho, mucho, mucho. La pena es divertidísimo. Cooperativo encima. Zombies y clasificación por países. Vale, necesitamos a gente que le guste el juego. Que mate zombies. Y que subamos en esa clasificación de países. Para estar arriba de todo. Vale. Bueno, espero que os haya gustado el juego. Bueno, el juego ya lo veréis cuando juguéis. Y eso es muy divertido. Tiene historia. Tiene todo. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y... Like y favoritos. Adiós.